Adelante con la información, buenas noches. Gracias compañera, así como usted lo indica, nosotros nos encontramos en la Municipalidad de Liberia, ya que el día de hoy se hizo la presentación oficial de todas las actividades que se van a realizar durante el desfile Blanca Navidad. Además de eso, en el Cantón de Liberia también se van a realizar otras actividades previas a este festival. Pero para que nos amplíen todos los detalles referentes a estos eventos que se van a realizar en el Cantón, bueno, vamos a conversar primero con don Rodolfo Quirós, quien nos va a detallar específicamente del desfile Blanca Navidad. Sabemos que debido a la pandemia se tuvo que suspender, sin embargo ya ustedes hacen nuevamente el lanzamiento y nos va a hablar un poco referente a las carrozas y las bandas que van a participar. Claro, bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero que todo por la oportunidad. En realidad este año, después como lo mencionaste muy bien, después de varios años que el desfile no se ha hecho, vamos a tener una oportunidad enorme de volver a reactivar el Festival Blanca Navidad. Bandas de Guanacaste, tenemos tres. En este momento tenemos la banda Marching Band de Guanacaste, tenemos el Instituto de Guanacaste y tenemos el Colegio Felipe Pérez. Son tres bandas que nos van a representar sin duda alguna maravillosamente. Y bandas de fuera de la provincia, pues vienen bandas como el Instituto de Alajuela, viene como la sede Don Bosco, viene la de Tarrazú, viene la de Fortuna de San Carlos. Y traemos una de Panamá, muy buena, muy recomendada. Y además algo que también queríamos incorporar este año en el festival es la oportunidad de conocer cómo la zona caribe de nuestro país, especialmente Limón y Pocosí, viven a Navidad. Entonces ellos vienen con una banda, un pasacalles, que los invito a conocerlo porque vieras que es muy interesante. Esta gente son niños y jóvenes en riesgo social que para poder incorporarse a un grupo como este de Mystic en Limón tienen que cumplir con una serie de requisitos. El evento consta a partir de las seis de la tarde de un desfile junto con una serie de requisitos que estamos pidiéndoles a cada una de las bandas para que durante todo ese recorrido, alrededor de cuatro horas o tres horas y media, el desfile concluya, pero de una forma maravillosa, viendo ya un clima lindo como el que tenemos, un juego pólvora previo, vamos a volver a escuchar el himno que preparamos. Justamente se le iba a preguntar que ustedes estaban comentando que para ese año ustedes realizaron la creación de una canción que se espera que se siga utilizando para los demás desfiles que se realicen en la Navidad en el Cantón de Liberia. Correcto. Sin duda alguna, cuando nos presentaron el proyecto, nosotros empezamos a moverlo y hemos logrado tener un producto por medio de la comisión que sin duda alguna a mí me sorprendió. Tiene mucho calor, mucha identidad guanacasteca, mucha identidad de la zona de Guanacá, de Liberia, pero sobre todo tiene una serie de elementos que van a ser de la canción algo que va a quedar sin duda alguna como un legado de esta comisión para el Festival Blanca Navidad. Una voz femenina, una voz masculina y sin duda alguna, para ponerle las cerezas al pastel, el grupo, el coro de niños de la Escuela Corazón de Jesús, que son los que al final cantan con ellos y de verdad que yo sé que va a tocar corazones y sobre todo va a ser de ahora en adelante un representativo para cuando llegue Navidad y llegue el festival, pues tener esa canción siempre metida en nuestra mente y en nuestros corazones. Bueno, esta canción va a ser presentada el primero de diciembre. Correcto. El primero de diciembre que va a ser la inauguración, vamos a tener un evento formal donde vamos a presentar las autoridades del cantón, además vamos a hablar con algunos patrocinadores en que nos están apoyando, como toda la vida lo han hecho, pero también vamos a tener un concierto con los tenores, a lo cual los invitamos y que nos puedan acompañar porque de verdad es un evento muy bonito, muy formal, donde ese día vamos además, antes de los tenores, vamos a presentar oficialmente el himno de Liberia Brilla en Navidad por las personas que lo cantan, por las personas que lo crearon y por el grupo de niños que también está apoyando el jingle en este caso. Queremos agradecerle a don Rolfo toda la información que nos ha brindado, también queremos hablar con Ariana quien nos va a explicar también de otras actividades que se van a estar efectuando en lo que es en el cantón de Liberia. Bueno, Ariana, usted nos comentaba inclusive que van a tener una feria de emprendedores. Sí, correcto. Tenemos la feria de emprendimientos, feria navideña de emprendedores, iniciando el 30. 30 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, también el 1 de diciembre y el 2 de diciembre y finalizamos aproximadamente a las 8 de la noche. También me comentabas que ustedes van a hacer cine al aire libre. Sí, tenemos, para iniciar la feria de emprendimientos vamos a tener un cine navideño infantil. Iniciamos a las 5 de la tarde, va a ser en el parqueo municipal y terminamos aproximadamente como a las 7. Así que quiero aprovechar para invitar a toda la familia, a todos los niños, a los pequeñitos de la casa para que nos acompañen. Vamos a tener dos películas navideñas para poder disfrutar esta época navideña al lado de toda la familia y toda la comunidad liberiana. Es importante destacar que todas esas actividades son completamente gratuitas para el disfrute de las familias. Correcto. Todas las actividades que estamos realizando desde la Municipalidad de Liberia son gratuitas. También con la Comisión del Festival Blanca Navidad todo es gratuito. Así que no se preocupe, solamente venga con, en este caso, la silla para el Festival Blanca Navidad, para el cine navideño y la silla para lo que es el tema de los senores. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Ariana. Entonces, ya lo sabe amigo televidente, el 1 de diciembre será el concierto con los senores y el 2 de diciembre será el tan esperado Festival Blanca Navidad 2023. Esta es la información que yo les tengo. Continúen con más ustedes en Noticias 36. Gracias, Yoxiani, muy amable. Varios diputados festejaron el voto de la Sala Cuarta sobre las jornadas 4x3. Gracias.